¡Vamos a hablar ahora de la nueva ley para aumentos a jubilados! Y ya recibimos, mediante una videollamada, al señor Juan Carlos Juárez, el especialista. Bienvenido Juan Carlos, gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por podernos comunicar y dialogar sobre estos temas que son tan importantes para un sector grande de la sociedad argentina. Sin duda alguna. Bueno, comencemos. Estamos en un marco de pandemia, en un marco de cuarentena donde los abuelos no pueden ir a hacer trámites, pero se tienen que informar, tienen que estar informados. ¿Y qué novedades hay para ellos ahora? Bueno, finalmente el Gobierno Nacional ha comenzado a trabajar en un proyecto de ley tendiente a restablecer la movilidad jubilatoria mediante una ley donde va a quedar preestablecido el mecanismo para esos aumentos. Lo que está por estos días el Gobierno analizando es la forma y estaría buscando una fórmula que contenga inflación más los aumentos salariales y también el nivel de recaudación. Esto, digamos, es una forma, desde mi punto de vista, eso tiene que tener básicamente información muy precisa, muy detallada, que permita a los aumentos estar realmente conectados con la realidad. Porque si no tenemos un índice de inflación claro, no hay un índice de los aumentos salariales que sea realmente preciso y no tenemos un sistema del nivel de recaudación que no permita tener certeza en esos números, obviamente que la resultante no va a ser la mejor. Por eso considero que ese debe ser el camino, pero que necesitamos datos transparentes, datos actualizados, para que los jubilados también tengan certeza. Pero creo que en este tiempo los jubilados han tenido una pérdida más, sumándole a la que ya venían teniendo, que anda en el orden de un 15% sobre realmente lo que ha sido la inflación y lo que han sido los distintos datos que se toman para saber cómo es la canasta básica a los jubilados. Hoy debemos saber que un jubilado necesita, para tener una canasta básica, un ingreso cercano a los 40.000 pesos. Está muy lejos de los 16.800 que percibe la jubilación mínima y que alcanza en general al 50% de los jubilados y pensionados de la Argentina. Entonces me parece muy bien tener una ley, porque además lo dice la Constitución Nacional, en el artículo 14b está muy bien explicitado. Hay decisiones de la Corte que en su momento culminaron al Congreso de la Nación y al Gobierno Nacional a sancionar una ley tendiente a actualizar de manera periódica, periódica y con certeza las jubilaciones y las pensiones. Y además, a partir de que el actual Gobierno comenzó a otorgar los aumentos vía decreto, ahí hubo, por una decisión discrecional, una diferencia en los aumentos. Y por otro lado, ya empezó a haber problemas de litigiosidad, porque ha habido fallos, como por ejemplo el último, en la provincia de Catamarca, donde un juez federal reclama la actualización en función, tomando como base el aumento de los alquileres, en una decisión inédita porque nunca se había vinculado, digamos, un índice de aumento de los alquileres con respecto al sistema previsional. Por eso creo que la ley va a poner nuevamente en el lugar correcto los aumentos a los jubilados y pensionados. Ahora, Juan Carlos, por último, dígame, ¿cómo o cuánto, recuérdeme, cuánto hace que hubo un aumento para jubilados? Y el último aumento fue en el mes de junio, que fue un aumento, ese fue general... ¿Y cuánto cobró con ese aumento un jubilado entonces? La jubilación mínima se ubica en 6.872 pesos, y la jubilación máxima se ubica, que son los menos, se ubica en 118.000 pesos. Ahora, quiero dejar abierto un debate, un interrogante. Para resolver realmente el problema de los jubilados en la Argentina, tenemos que empezar sabiendo que por cada jubilado hay un solo trabajador que aporta. Para tener un sistema realmente sustentable necesitamos tener 4 trabajadores que aporten por cada jubilado o pensionado. Eso es muy difícil de poder lograrse porque tendríamos que pensar que en la Argentina debiera haber 28 millones de trabajadores registrados para sostener 7 millones de jubilados. Bueno, eso es muy difícil. Hay que rediscutir el sistema de financiamiento de las jubilaciones y las pensiones en la Argentina. ¿Cómo la pandemia nos ha adelantado 20 años ingresar al mundo de la tecnología de manera mucho más fuerte? Bueno, hay que pensar, desde ahí tienen que surgir los fondos. Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación. Le mandamos un abrazo enorme y gracias por su aporte. No, gracias a ustedes y hasta siempre. Muy bien, allí hablábamos entonces con Juan Carlos, un especialista, sobre esto que será una muy buena noticia para los jubilados dentro de pronto. Esperemos. ¡Gracias!